Roberto Piazza sufrió un nuevo episodio de violencia. Esta vez, un delincuente que ingresó a su domicilio, agredió y amenazó brutalmente al diseñador. Otra vez Roberto Piazza vivió un momento terrible. Un delincuente entró a robar esta madrugada la casa de Roberto Piazza. El ladrón entró por la ventana que da a la calle Quesada en el barrio de Núñez. La alarma no sonó y comenzó a revolver todo en el showroom de Roberto Piazza. El modista dormía en el primer piso, pero se despertó por los ruidos. Y Roberto bajó la escalera a ver qué pasaba y se encontró con el delincuente en el escritorio de abajo. Uno solo, aparentemente, a lo cual enseguida lo amenazó. Roberto en la oscuridad no pudo ver si tenía un arma, pero Roberto subió la escalera con él. Me hace acostar en mi dormitorio, boca abajo, me ata, me priva de mi libertad, me ata con las sábanas en la cabeza, con el pelo y la sábana, todo atado. Y me dice, dame la plata que tenés, y empezó a destrozarme la casa por completo. Empezó a perversamente, a retrotraerme a lo que me pasó en mi infancia. El tipo me quería violar, el tipo que me quería hacer cosas espantosamente perversas. Me amenaza con violarme, me manosea, me mete los dedos, me apoya la bragueta en la boca, diciéndome que después cuando termine todo me iba a violar. Y que me iba a hacerle una felatio, y que tenía sida, pero que él no le preocupaba. Total, yo vendo dos vestidos y recupero todo lo que él me iba a robar. El delincuente no advirtió que dentro de la casa también estaba Mario, un empleado de Piazza. Y Mario me pudo llamar a mí desde el celular a mi casa de Olivos, y yo desde la casa de Olivos llamé al 911, que vinieron inmediatamente. De repente siento que entra la policía y se arma un alboroto de locos, y bueno, yo ahí entro en otra crisis. Y lo único que yo recuerdo es que la policía vino, entró uno de ellos, uno de los cabos, y me abrazó, quedó tranquilo, yo estaba en pleno llanto, porque realmente es una cosa horrible. Este lamentable hecho se suma a una seguidilla de situaciones desagradables, que golpearon últimamente al talentoso modisto. Tres delincuentes habían asaltado a una pizzería donde también estaba comiendo el conocido diseñador Roberto Piazza. Robaron a Roberto Piazza, fue víctima de un asalto. Hubo un tiroteo, murió uno de los ladrones, que estaba precisamente de salida transitoria de la cárcel de Seiza. La verdad, me encanta que esté muerto, así lo digo, con todo el... Digo la verdad, como siempre dije la verdad en mi vida, digo la verdad, me encanta que esté muerto. Y que desaparezcan todo esta lacra inmunda. En las últimas horas se conoció una noticia que le toca muy de cerca, que fue liberado finalmente tu hermano de 61 años, acusado de haber violado a tu propio sobrino. Lo sacan diciendo que no se encuentran pruebas, pruebas del chico, digamos, pruebas actuales. ¿De qué pruebas me van a hablar? Se pasaron hace 10 años de la violación. El chico cuenta todo, yo cuento todo. Otro perverso más libre por la justicia. Se separó Roberto Piazza, todavía no se cumplió un año del casamiento y ya confirmaron su separación. Y esto es definitivo. Pero, lejos de amedrentarlo, el incidente reavivó el polémico discurso de Piazza sobre el tema inseguridad. Pero el tipo lo conocen, el tipo vive acá en Balvin y Núñez. Con la familia, anda con dos lacras más. Y, ¿qué hace suelto ese hijo de puta? ¿Por qué tiene que no enferme en mi casa que yo trabajo sanamente y por derecha, que no debo nada a nadie y que no soy ninguna lacra y ninguna porquería de persona? El tipo este tenía un olor inmundo, un olor asqueroso, era una larva horrenda, con un olor muy feo y tenía aliento a alcohol. Pero que los maldigo, pero los maldigo en nombre del diablo y de Dios que les pase lo peor. Lo peor y que sufran lo peor y el triple. Si usted es un juez, o usted es una jueza y no sabe ser juez, váyase a la mierda. Lo deseo desde acá, desde esto, porque yo tengo huevo y usted no quiere ni ovario, hija de mierda. Usted es jueza de mierda, usted es jueza de mierda, y vos lacra inmunda en nombre del diablo y del diablo, te maldigo hasta la muerte. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. No quiero la pena de muerte, quiero que te mueras podrido, endiablado y podrido, enguagusanado. Eso te deseo. Otras voces se sumaron en la misma armonía al coro de sus reclamos. Yo me quiero volver loco con las cosas que están pasando en nuestro país. Lo peor de todo, Roberto, y yo no quiero envenenarte la vida, pero a este tipo, aunque lo detengan y lo pasen al juez, y los abogados lo van a defender de intento de robo. Claro. Eventual intento de violación que el tipo va a tratar de negar. Exacto. Así que a la postre, el tipo en semanas o meses, como máximo, está caminando por la calle. Por segunda vez, lamentablemente, tenemos que estar siempre hablando de este tema, ¿no? De lo que habla cualquier ciudadano y todo el país, el tema de la inseguridad. Ya no hay forma, ¿entendés? Estamos en pleno Belgrano, chicos, ¿no? No estamos hablando de provincia, estamos hablando de pleno Belgrano. ¿Se animan a cualquier cosa? Y esta vez nos tocó en casa, ¿no? Nos tocó en una pizzería como hace dos meses que estábamos comiendo una pizza y entraron tres delincuentes, estas lacras humanas que tendrían que desaparecer. Repito constantemente lo que venimos diciendo. El ser humano que se quiere apropiar de lo que uno se gana laburando.